Este es un caso más de negligencia médica que se presenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es la historia de Luz Rivera. La esposa de Luis lleva postrada en una cama a 11 años debido al mal diagnóstico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi esposa entró al seguro por un dolor que traía en la espalda. Y de allí, pues me la internaron y a los tres, cuatro días de que ya había estado ahí en el hospital, me dijeron que tenía cáncer en la matriz y en los ovarios. Y un enfermero me comentó y pues yo estaba un poco distraído por las noches de desvelo y me dijo que era un riesgo de mi esposa. Le dije, pero ya cuando reaccioné yo, le dije, ¿cómo va a tener cáncer en la matriz y los ovarios si mi esposa tiene siete años que no les trajeron la matriz y los ovarios ahí en el seguro social, en el 15? Ahí mero, nadie más fue un médico particular, no, ahí en el seguro. Y así pasó, empezaron a hacer más análisis y todo eso, y que no tenía nada, y que no tenía nada. Me la entregaron dos veces ya casi... Desahuciada. O sea, desahuciada. Me dijeron, llévatela para que ya no hagas más gastos aquí, llévatela para que acabe a tu casa. Me la entregaron en la tarde, me la llevé en la noche. La tuve velando en mi casa, es de cuenta, una vecina y su muchacha y yo, los tres. Entonces, yo reaccioné y dije, bueno, pues ya tenía días que no comía mi esposa, más que el puro suero. Y yo le decía al doctor, doctor, disculpen mi ignorancia, la comparé con un vehículo. Le dije, ¿usted tiene vehículo, doctor? Sí, bueno, si se le rompe la manguera del vehículo y usted le echa poquita agua, le dije, la máquina se le va a fregar o ya. Me la regresé al otro día que amaneció, de que me la entregaron, amaneció y la traje al hospital otra vez. Me la volvieron a recibir, pero dijeron que no, que ella ya no tenía remedio. Entonces, una doctora, no me acuerdo qué doctora es, pero sí la distingo a la doctora, que la iba a abrir en canal para ver qué es lo que tenía mi esposa adentro. Yo le contesté una grosería a la doctora y así pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y operaciones y operaciones. Lleva 35 operaciones de su cuerpo. 11 años lleva lidiando con el Instituto Mexicano de Seguridad. Así es. Al final de cuentas, fue en Ciudad Madero donde le diagnosticaron la verdadera enfermedad de su esposa. Así es. Un doctor, un traumatólogo ahí. Aquí los doctores en el 15 nunca abrieron el sobre donde decía la enfermedad que tenía mi esposa. Nomás veían la resonancia y era todo. Y medicamento y medicamento. La dejaron toda pelona. Todo, todo porque le metían no sé qué cosa, este, medicamento fuerte y todo. La dejaron, ahora sí, como dicen vulgarmente, para el perro a mi esposa. ¿Demandará? Claro que sí. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, mientras Dios me preste vida. Luis tiene contemplado llevar su caso ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y voy a llegar, antes que salga el señor presidente López Obrador, voy a ir a visitarlo. Pero, así como está mi esposa, la voy a llevar. Tengo todas las fotos de todo lo que le han hecho a mi esposa. Que yo nomás quiero que me den el material que yo ocupo. Me dice que no, que porque tiene sonda, que como se orina y que como... Tiene porque tiene fugas. Tiene fugas. Tiene una hernia. También ella cayó más mal por la pusca, se le contaminó aquí adentro. A pesar de la negligencia médica cometida, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no le quieren entregar el material que necesita para curar a su esposa diariamente. Es por eso que solicita la intervención de las autoridades. Acá voy con el doctor Silva, acá abajo donde están. Y ahí me tienen todo el día, señorita. Todo el día me tienen. Para darle son. El primero que llega y si están 50 almas, pasan las 50 y a mí al último me atienden. No sé por qué me discriminan o qué sé yo. Pero ahí no estoy de acuerdo, señorita. Que me hagan eso el doctor Silva. Silva. Hay una mezquindad en cuanto a material. Así es, señorita. Mire, yo ahí traigo la hoja de cuánto. Por medio del director me subieron siete gasas más. El doctor David, creo, Silva. O Enrique Silva. Es el que está ahorita autorizando el material que dan. Y él dice que él no puede autorizar más de lo que dice la hoja. Pero la hoja la modifican ellos a su favor. Luis pide justicia después de que le arruinaron la vida a su esposa. Informa Jenny Gandiaga. Gracias. Gracias. Gracias.